Hola y bienvenidos a este su canal de salud, un saludo muy especial a todas esas personas que visitan por primera vez este canal, les recomiendo suscribirse dando clic en el botón rojo abajo del video. El té negro es una bebida que se obtiene de las hojas de la planta Camellia sinensis. Las hojas secas se usan para producir diversas variedades, incluyendo el té negro, verde y el holón, pero el té negro se distingue de los demás porque ha sufrido un proceso de oxidación completo. Los amantes de este tipo de té destacan sus diversas propiedades, y una reciente investigación señaló que también puede ayudar con la pérdida de peso. El té negro es el que contiene más teína, cafeína, que se libera durante el proceso de oxidación. Aunque beber té tiene muchas ventajas, cuida de no beberlo muy caliente, pues aumenta el riesgo de padecer cáncer de esófago, advierten los científicos de la Universidad de Pekín, en China. Y te invito a que te quedes hasta el final del video, y así puedas conocer los maravillosos beneficios que tiene el té negro. A continuación pasaremos por el enlistado de los maravillosos beneficios del té negro para nuestra salud y la de su familia, y sin más preámbulos empecemos. 1. El té negro para el aumento de la presión arterial. Por la misma razón que ayuden los despertares, la cafeína del té negro provoca un aumento de tensión aunque no tan alto como el de una taza de café, algo beneficioso para personas hipotensas. Una taza de té al día aumenta nuestra capacidad intelectual y de concentración. 2. El té negro es un buen antioxidante. Las distintas variedades de té se caracterizan por posear grandes cantidades de polifenoles, unas sustancias químicas que se liberan con la oxidación en el proceso de fermentación del té. El té negro necesita de mucha oxidación, por lo que sus niveles de polifenoles son mucho mayores, dando lugar a la infusión más característica por ser un antioxidante que además de retardar el envejecimiento y hacer más fuertes las defensas de nuestro organismo, previene enfermedades cardiovasculares como los infartos, el proceso de oxidación hace que adquiera esa tonalidad oscura y que contenga más teína. 3. El té negro como estimulante. Como hemos indicado anteriormente, es uno de los tés con más dosis de cafeína, lo que ayuda a los despertares activos tanto de cuerpo como de mente, y a combatir la somnolencia en las primeras horas del día. Además, se recomienda tomar una taza de té negro diario para potenciar la actividad intelectual. 4. El té negro como astringente. Dada la alta dosis de taninos que contiene el té negro, se convierte en un buen aliado para combatir problemas estomacales, así como diarreas o gastritis. 5. El té negro es un gran aliado para perder peso. Una de las propiedades más conocidas del té es su ayuda a la hora de perder peso. En comparación con otras bebidas tomadas en desayunos o meriendas, el té negro es bajo en sodio, grasas y calorías, además de producir una sensación de saciedad en el estómago. Además, como infusión que es, elimina los líquidos retenidos al ser diurética. 6. El té negro para combatir enfermedades. Muchos estudios realizados sobre las propiedades y beneficios en la salud derivados por la ingesta de té negro han dado como resultado tratamientos en algunas enfermedades graves, como cáncer de colon o de mamá. También se ha demostrado que gracias a sus efectos hipoglucénicos es un buen aliado para regular el azúcar en personas con diabetes del tipo 2, e incluso puede ayudar a prevenir las caries dentales si realizas enjuagues diarios con este tipo de té. 7. El té negro para frenar dolores de cabeza. Debido a su alto grado en teína, es una infusión muy indicada para aquellas personas que sufren crisis de cefaleas por cansancio. 8. El té negro para la osteoporosis. La investigación sugiere que el consumo de té negro está asociado con una mayor densidad mineral ósea, especialmente en mujeres mayores de 65 años y aquellas cuyo consumo habitual de té se extiende más allá de los 10 años 116. El consumo de té negro también parece estar asociado con un menor riesgo de fractura de cadera en hombres y mujeres de 50 años o más. 9. El té negro para enfermedad de Parkinson. 10. Cierta investigación muestra que las personas que toman bebidas cafeinadas como café, té y bebidas cola tienen menos riesgo de sufrir enfermedad de Parkinson. Esta disminución del riesgo parece estar vinculada con la dosis de cafeína en hombres pero no en mujeres. 10. Tener una ingesta moderada. La ingesta moderada de té negro es segura para la mayoría de los adultos. Aunque, la ingesta elevada, más de 5 tazas por día, puede causar efectos secundarios debido a la cafeína presente en el té negro. Estos efectos pueden ser de leves a serios e incluyen cefalea, nerviosismo, problemas para dormir, vómitos, diarrea, irritabilidad, frecuencia cardíaca irregular, temblor, acidez, mareos, zumbido en los oídos, convulsiones y confusión. La cafeína que posee traspasa la placenta y puede afectar al feto. Puede producir un retraso en el crecimiento intrauterino. Las mujeres lactantes también deberían no consumirlo ya que puede aumentar el ritmo cardíaco del bebé sin desearlo. Ahora pasaremos a preparar un té negro para los beneficios que acabo de mencionar. Para elaborar un buen té es importante utilizar agua de calidad. Tetera. Para preservar el sabor del té conviene no utilizar detergentes para lavar la tetera. Así, antes de realizar cada infusión, vierte en la tetera agua caliente para limpiarla y que se atempere. Deshace de esa agua de limpieza y ya dispondrás de la tetera limpia y lista para preparar tu infusión. Modo de preparación. Una cucharada o un sobre de té negro por cada taza. Vierte agua hirviendo en la tetera. Déjalo infusionar entre 3 a 4 minutos aproximadamente. Endulzar al gusto. Si te gustó este video comparte esta información con tus amigos. Nunca sabes cuánto puedes ayudar a una persona ayudándole a conocer este tipo de información puede ser importante para ellos. Muchas gracias por suscribirte gratis a mi canal para ver nuevos videos. Hasta la próxima mis queridos seguidores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!